Celebrar tanto tiempo de anticipación para poder, fundamentalmente, que se preparen los corredores y eso probablemente garantice mayor concurrencia de gente de afuera. Por otro lado, celebrar también que es una fecha, no una fecha alta de ocupación de la hotelería y la gastronomía donde se los puede atender y donde podamos disponer de lugares en camas. Y fundamentalmente, bueno, esto es turismo también porque el corredor a veces viene solo, pero es como el turismo corporativo. Después viene con la familia, esto se difunde y esto, por supuesto, es promoción para el futuro. Es muy importante. Los corredores van a venir en una época ya rodeando el otoño y el invierno, van a encontrar colores muy característicos de la ciudad en los recorridos que vayan a hacer. ¿Qué significa este recorrido? ¿Cuánta gente es la que vendrá? La verdad que, bueno, se abre ahora en estos días ya la inscripción y fundamentalmente creo que es una de las mejores épocas del año para venir a nuestro destino porque, bueno, el otoño, los colores del bosque y las condiciones meteorológicas también que son un poco más tranquilas y por ahí de pronto garantizamos cierta, digamos, buen clima, ¿no? Ojalá cruzamos los dedos. Pero la cantidad, bueno, como decíamos hoy, la carrera del fin del mundo, el nombre mismo convoca a participar. Así que esperemos la mayor cantidad de participantes, pero por sobre todas las cosas esperar, como decimos, y pasábamos una parroquial recién de recomendarle a los competidores y la familia que se alojen en establecimientos habilitados en nuestra ciudad para que no tengamos sorpresas el día de mañana donde hay un montón de inversiones de distintos, ¿eh? Provincia, municipio, agencia de desarrollo, las empresas, para promocionar nuestro destino y que no tengamos alguna desgracia en un alojamiento informal, ¿no? ¿Desde la Cámara Hotelera se impulsará algún beneficio para los corredores para, bueno, justamente, hacer una contra totalmente directa a los alquileres que no se encuentran habilitados? Sí, normalmente cuando hay este tipo de eventos o los eventos que se llevan adelante en nuestra ciudad, la hotelería hace tarifas especiales para tal evento, así que se convoca desde la Cámara a las empresas y se adhieren, digamos, donde después el competidor o la organización se vincula directamente con el establecimiento para poder hacer la reserva y el pago de la misma. Así que eso está, como comúnmente se dice, ya bien aceitado porque lo hacemos a menudo en cada uno de los eventos que se hacen en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.